El próximo menino lo ha dedicado con mucho cariño para Javier Aramos, allá en la ciudad de Nueva York, que luego se lo disfruta. También para los muchachos de Los Cabellos de Ciudad, que están aquí disfrutando, ya se lo saben. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.